Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, Tu Estilo MRTM, con su amiga Estrellita. El día de hoy les traigo una reseña de un producto que me ha gustado demasiado de la marca de MAC. Y bueno, pues se los voy a mostrar. Ya lo había dicho en Facebook y todos que es que espero que fuera sorpresa. Y bueno, pues resulta que lo encargué por online. Y bueno, pues llegó así bien empaquetada con papel así china negro. Bueno, pues lo que estaba adentro eran dos cajitas más. Eran estos dos. Estos dos. Y bueno, pues lo que yo encargué fue la paleta esa donde podemos poner los labiales. Se las voy a mostrar. Sí, así me quedó. Realmente estoy encantada con mi paletita ya de labiales. Creo que fueron dos... creo que fueron tres dólares por la separación, la que está adentro. Y ocho dólares el compacto, la paleta así sola. Antes escuché que las vendían ya todas juntas, pero ahora ya las venden por separado. Pero está bien, realmente me salió alrededor de diez dólares y algo. Los precios los voy a poner en la caja de información aquí abajito. Y aquí se miran los tonos. No la he llenado. Todos los labiales de aquí son de MAC. Excepto uno, este, este... Este... Make Up For Ever. Ajá, que viene siendo... si no me equivoco. Ajá, viene siendo este de aquí. Atrás podemos ponerle los nombres. Yo todavía no se los he puesto. Me falta solamente poner uno. Lo quiero grabar al final para que vean cómo yo lo hice. Tengan su tiempo cuando la vayan a hacer, ya que esto se lleva tiempo, no es de rápido. Y lo digo para que no vayan a ser un cochinero ni nada de eso. Lo último voy a poner un video cómo yo lo hice. Me falta solamente poner un tono. Aquí me falta solamente poner un labial. Y lo quise como... Esperarme para grabarlo. Así que este video viene al final. Y también pensé, dije, bueno, ¿y qué va a pasar como, por ejemplo, si salgo, no sé, al cine o al restaurante y me quiero, pues, retocar un poquito mis labios, ¿no? O sea, no me quiero llevar toda la paleta conmigo, ¿no? Así que solamente quedó la mitad del labial. Se los voy a mostrar aquí uno. El que está a la mitad, miren. Y está bien. A mí no, 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 no gaste tanto. Y este tono, este, es el, si me llegan a preguntar, es el, los labiales de Pro Longer y se llama Good To Go. Y, bueno, pues, tengo este para en la casa y este, pues, en mi bolsa. Y no sé, realmente sí me gustó, este, porque, pues, tengo todavía mi labial. Lo traté de cortar muy, con mucho, con mucho cuidado. Y, bueno, pues, aquí tengo los labiales. Aquí los puse por mientras necesito guardarlos, donde siempre los guardo. Y también a las, los labiales que ya no, ya no tienen adentro, los pienso regresar a MAC. Porque las que no saben si entregas seis cosas de MAC para otras, las que ya están vacías, las que ya te las has gastado, te regalan un labial gratis. Esta la compra por online, no está a la venta en las tiendas de departamentos de MAC. Y, bueno, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. En la caja de información les voy a dejar mis links de Twitter, Facebook, Instagram, para que ya me sigan. Y, ¿qué más, qué más? Y, bueno, si les gustó este video, dale like, compártelo. Dale a favoritos, bueno, sean favoritos. Y, pues, eso ha sido todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bueno, chicas, lo primero que vamos a hacer, como les dije, vamos a desinfectar todo. Yo lo hice. Voy a destapar ya el labial. Este es el labial que vamos a, bueno, que voy a poner en la paleta. Viene todo esto adentro y solamente voy a colocar la mitad. Así que lo voy a cerrar tanto así. Así se mira cómo lo recorté. Ya al final le voy a limpiar, le voy a dar la forma. Y, bueno, bueno, realmente ya tiene la forma. Y, bueno, pues, así se mira ya cuando lo recorto. Dicen que se puede calentar adentro de una cuchara y abajo este un encendedor. Pero también he escuchado que eso no se hace porque pierde el tono. Realmente yo no sé si sea verdad o no. Pero no me quiero arriesgar. Y, bueno, yo cuando esté así, lo voy a aplicar aquí en la paleta. Con mucho cuidado. Y ya por último con unos cotonetes voy a limpiar el exceso de aquí alrededor para limpiarlo. Que quede muy, muy bien limpio. También he mirado que algunas chicas lo que hacen, ponen la secadora aquí arribita por unos minutos para que se haga planito. Pero yo lo hice, solamente muy poquito, no mucho, no duré ni 10 minutos. Y, bueno, pues, así nos queda muy bonita la paleta. Espero que les guste. Y, bueno, eso es todo. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!